Voy a pedirle a mi padre que me cumpla lo que quiero El día que me den pa' bajo yo no quiero cementerio Que me sepulte en el llano igual que un potro cerrero Quiero que me echen la tierra sentado sobre mi troca Allá en el mero desierto deseo que se haga mi posa Para que sepa la tierra que no trago cualquier cosa Cuando vayan a enterrarme no quiero tantos amigos Solo unos cuantos dolientes también mis padres queridos Me echan mi cuarenta y cinco También mi cuerno de chivo Quiero llegar al infierno En troca y muy bien armado Cuando me recibe el diablo que sepa quien ha llegado Y le diga a sus colegas Ahí viene un toro pesado Yo he sido la oveja negra pero hay ratos que me pesan Arbol que nace torcido nunca jamás se endereza A mis padres les he dado Puro dolor de cabeza Mi pobre madre me llora Mi padre me da consejos Dice que el que vive a prisa no puede llegar a viejo Yo siempre ando en el peligro Arriesgándome el pellejo Yo trabajo a mi manera Pa' comprarme lo que quiero Desde muy chico he aprendido Como se gana el dinero Por eso ando en troca nueva Con volta, pina y sombrero Por eso ando en troca nueva Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana ¡Viva México! Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana Dos muchachas muy chulas llevaban Coca pura y también marihuana Tijuana Pero se disfrazaron de monjas Pa' poderla llevar a Tijuana Los retenes de la carretera A las monjas no las revisaban Tal vez era respeto al convento Pero nunca se lo imaginaban Que eran dos grandes contrabandistas Que en sus barbas la droga pasaba El agente que estaba de turno En aquella inspección de Nogales Por lo visto no era muy creyente Y enseguida empezó a preguntarles Que de donde venían y que traiban Dijo el jefe de los federales Muy serenas contestan las monjas Vamos rumbo de un orfanatorio Y las cajas que ve usted en la troca Son tecitos y leche de polvo Destinados pa' los huerpanitos Y si usted no lo cree pues ni modo Exterminador Exterminador Vengo el jefe de los federales Voy a hacer el chequeo de rutina Yo les pido disculpe hermanitas Pero quiero sacarme la espina Yo presiento que la leche en polvo Ya se les convirtió en cocaína Con un gesto de burla Con un gesto de burla el agente Se arrimó y les dijo a las monjitas Yo lo siento por los huerpanitos Ya no van a tomar su lechita Ahora díganme como se llaman Si no es mucha molestia hermanitas Una dijo me llamo Sor Juana La otra dijo me llamo Sorpresa Y se alzaron el hábito a un tiempo Y sacaron unas metralletas Y mataron a los federales Y se fueron en su camioneta En Durango se buscan dos monjas Que ya no han regresado al convento Y una cosa si les aseguro Que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas Y que viven allá en Sacramento De Durango salieron dos monjas A las dos o tres de la mañana A las dos o tres de la mañana A las dos o tres de la mañana ¡Viva México! No tenían clara ni yema Porque estaban rellenados De polvo blanco y de negra Eso si bien preparados Muchas docenas pasaba Porque era libre mercado Se recibió una llamada Seguramente de un dedo Se les pasó un individuo En un cugar de los nuevos Va por el cinco hacia el norte Y lleva un clavo en los huevos Los de la migra pensaron Que los habían albureado Pero cayeron en cuenta Que el carro ya había pasado Con muchas cajas de huevos En la cajuela cargados Cerquita de Disneylandia Alcanzó la policía Que se hiciera para un lado Por el radio le decía Pero en lugar de pararse Mala pata Le metía Llegando al centro angelino Las patrullas Lo rodearon Y un sargento le decía Luego que ya Lo pararon Tu traes un clavo en los huevos Así me lo reportaron Si así lo fuera sargento Yo no viniera sentado Si un apretón duele mucho Más un clavo enterrado Se los enseño Si quieren Verá que está equivocado Soy de la ley No lo olvides Y esto no es cosa de juegos Ve abriéndome la cajuela Te voy a esculcar Te voy a esculcar los huevos Si traes el clavo te espera El caoní y el de San Diego Sonó una nueve de quince También armas del gobierno Trabicante Trabicante y policías Fueron a dar al infierno El caso es que los pantiones De valientes Están llenos 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 Paso las noches tomando, a veces siento que caigo, y a veces ando volando, el día que muera yo, quiero morirme en avión. Con el motor alterado, va a sentir el arrancón, porque dicen que la altura, es bonita la emoción. La muerte me anda buscando, no me la voy a esconder. Por el contrario, si la encuentro, sé que me va a comprender, y Dios me dará licencia, de ver otro amanecer. Música Las cantinas que hay aquí, las recorro sin parar. Música Con el viper en la bolsa, que no deja de sonar, porque hay muchos compañeros, que también quieren volar. Música Los que sepan de estas cosas, sé que me están entendiendo. Y los que no las conozcan, poco a poco irán sabiendo, que en este mundo tirano, mucho más se está viviendo. Música La muerte me anda buscando, no me la voy a esconder, por el contrario, si la encuentro, sé que me va a comprender. Música Y que Dios me dará licencia, de ver otro amanecer. Música 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 Yo soy el padre de todos, aunque no me vean sotana, y tengo muchos amigos, y me persiguen las damas, no crean que por mi dinero, porque les quito las ganas. Música Música La vida vivo arriesgando, de la muerte no me escondo, traigo cuatro pistoleros, bien dispuestos para todo, no más me cuidan la espalda, de frente yo les respondo. Música 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 Yo soy el padre de todos, yo soy el padre de todos, y a las pruebas me remito, el que se mete conmigo, le puedo quitar el lipo, y las mujeres me gritan, no me dejes papacito. Música Música A nada le tengo miedo, porque soy muy arriesgado, no más a Dios lo respeto, por lo mucho que me ha dado, disfruto de lo que tengo, porque siempre he trabajado. Música 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 Yo soy el padre de todos, ni se sientan ofendidos, no traten de averiguar, porque soy muy decidido, el que no lo quiera creer, que se la rife conmigo. Música 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 Ando detrás de la muerte, por la forma en que me porto, me gustan acciones fuertes, me gusta pegarle al mar. Música Música Y hace que me andan buscando, y que a muchos les estorbo, me andan siguiendo los pasos, y a mi a gusto me paseo. Música Por ahí en unos lugares, algunos me miran feo, ya sé que a mis enemigos, yo les gusto patrofeo. Música En el rancho el zapotillo, tengo una rubia preciosa, muy seguido voy a verla, me gusta por cariñosa, es bonita y presumida, y la voy a hacer mi esposa. Música Y ese es mi amigo burro, y ahí les voy compas. Música A todos los que me buscan, un consejo voy a darles, el gusto se lleva adentro, y yo quiero recordarles, me gusta gozar la vida. Música Y el dinero es pa' gastarse, ya con esta me despido, me gusta ser muy parejo. Música Música Potranca, que no sea mía, yo se la bajo a su dueño, soy amigo de los hombres, y a ninguno me le rasgo. Música Llegó un amigo del norte, en un corvette nuevecito, Música Quería llamar la atención, quería llamar la atención, de aquella linda muchacha. Música 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 Te voy a apostar mi carro, contra tu novia y tu yegua, ahorita mismo me largo, si me ganas la carrera, en cien o doscientos metros, estoy listo cuando quieras. Música 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 Se oyeron varios disparos, que desde el carro venían, Jacinto sacó su escuadra, y con buena puntería, le dio pa' bajo al amigo, porque se lo merecía. Música 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 Mexicano, cien por ciento, y no lo ando presumiendo, soy nacido allá en Durango, descendiente de Cuauhtemoc, lo que me sobran son aguas. Música Soy un gallo, soy un gallo, soy un gallo de los buenos. Música Música Soy un hombre, muy sencillo, como se crían en el cerro, de las flores que yo siembro, ellos enlazan, o a los güeros, como las gallinas ponedoras, a mi me sobran los huevos. Música Música Tengo una troca, bien perrona, que manejo por mi rancho, con una buena viejona, reconozco, no soy santo, para la siembra de las flores, el mejor jardinero me viene cuango. Música Música La otra vez oye en la radio, que ya me habían atrapado, y a través del video, me vieron bien encerrado, la neta se colgaron peor, todavía me la han perestrado. Música 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 También le voy a las chivas, porque lo que ando negociando, a mi me gusta el futbol, y Borán la esta regando, porque para ventar los pases, el hermosillo me viene cuango. Música Música Vendo gallos de mucha fama, pero no gallos de palenque, son gallos hechos de rama, que se los fuma la gente, también le doy sus desplumadas, a un periquito verde. Música Música Llevo otro viaje de polvo, ya me voy haciendo lodo, en mi troca solitario, escuchando una rola, de la banda del recodo, el más nuevo de temerarios. Música Música Y aquí, donde me ves, no hay reten que a mi me pare, son siete viajes al mes, cuando ando haciendo mi jales, soy igual que Eugenio Derbez, yo tampoco tengo madre. Música 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 Se encontraron dos rivales, en el bar el navegante, uno andaba bien vestido, con un arco traficante, el otro vestía de verde. Música Dicen que era un comandante, tómate un trago conmigo, le decía al comandante, yo sé que me andas buscando, yo también quería encontrarte, voy a darte en pase ahorita, al infierno comandante. Música Música Ese trago y ese pase, muchos me lo han ofrecido, pero eso a mi no me asusta, todavía me encuentro vivo, tal vez no han hecho las balas, o el valiente no ha nacido. Música Música Óyeme bien comandante, te me estás poniendo bravo, no porque seas del gobierno, me importa un poco tu grado, los he visto más perrones, y a mis pies se me han hincado. Música 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 Adiós, adiós pistolas famosas, también bar el navegante, tu presencia es de la muerte, del mentado comandante, si no pueden ni se pongan con un arco traficante. Música Música Como alma que lleve el diablo, iba corriendo a los güey, en mi Cheyenne del año, salí desde Monterrey, con 120 kilos de carga, iba violando la ley. Música 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 Llegando a Nuevo Laredo, me puse luego a pensar, este es el último viaje, que a Houston voy a llevar, tengo dinero de sobra, ya me voy a retirar. Música Música Eso es lo que yo pensaba, pero mi suerte cambió, en el desierto de Texas, un arco se me pegó, quería que yo me parara, pero ni el polvo me vio. Música 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 Logré, logré tumbar la avioneta, con rifle de alto poder, y por el radio decían, que los agentes de la ley, que no se escape con vida, el regio de Monterrey. Música Música Me rodearon las patrullas, disparándome a matar, del suelo herido de muerte, pero alcancé a despachar, y en arcos para el infierno, allá me van a esperar. Música Música Adiós Chellene querida, nunca te volveré a ver, recuerdo que en la autopista, doriaban los de la ley, adiós Sultana del Norte, y mi lindo Monterrey. Música Que viva México entero, y mi estado Nuevo León, ya voy derecho al infierno, y no cumplí la misión, este es el último viaje, pero con rumbo al panteón. Música 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 Soy del Merito Nogales, del estado de Sonora, Música Donde se da el Indio Jacky, y también el Bacanora, cuando yo invito señores, no crean que en mi bolsa llora, Música Todos me dicen el diablo, y el nombrecito me encanta, Música Música Y con mi 45, el más gallito se espanta, cuando en mi Ram nuevecita, me miran quemando llanta, Música No se quiebre en la cabeza, adivinando lo que hago, Música Y ando en troca nuevecita, y ando bien empistolado, no es para vender papitas, ni camotes en mi helado, Música Traigo un biper en la bolsa, y en mi mano un celular, es derecho, no es pirata, como muchos que hay por ahí, es parte de mi trabajo, se los puedo asegurar Música 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 En un retén antidrogas, en un retén antidrogas, cayó un mafioso muy bravo, Música Traía una troca cargada, a San Luis Río Colorado, topó con un judicial, de esos que son muy honrados, Música Música El judicial muy honesto, al hombre le hizo saber, Música Música Si no trae nada, mi amigo, no tiene por qué temer, Disculpe usted la molestia, pero ese es nuestro deber Música Música El traficante le dijo, queriéndolo sobornar, Música Ya sabe usted, ya sabe usted lo que traigo, pa que me va a revisar, Mejor váyame diciendo, con cuanto hay que cooperar Música Amigo usted se equivoca, a mi nadie me ha comprado, Música Música Y esos que intentan hacerlo, todos están encerrados, Y los que se ponen bravos, Ya se encuentran enterrados Música 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 Le contestó el traficante, perdone que se lo diga, Música Se me hace amigo que usted, No pela un chivo a mordidas, Habladores de su clase, Ninguno da la medida, Música Música Le contestó el judicial, Burlándose a Carcajada, Música A mi se me hace que usted, No mata un chango a nalgadas, Usted es de los que se rajan, En la primer calentada Música Soy traficante mi amigo, Con la sangre muy caliente, Música Música Yo soy de pocas palabras, Y aquí estamos frente a frente, Si le faltan, Yo le presto, Pa' que se anime y le entre Música Arrancaron sus pistolas, Al más leve movimiento, Música Y en fracciones de segundos, El traficante cae muerto, Y al judicial en la procura, Música Ya le ascendieron el puesto, Música 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 Yo soy jefe de la mafia, Y tengo mucho dinero, Música Música Socio de Pablo Escobar, También de Caro Quintero, No me han podido agarrar, Música No saben donde me encuentro, Música Yo me hago, Yo me hago, Pasar por muchos, Hasta por cura del pueblo, Música He matado a muchos hombres, Hablo de los traicioneros, También grandes del gobierno, Música Música Los he mandado al infierno, Música Tengo gente muy valiente, Que trabaja para mí, Música Algunos ya han agarrado, Y no me han de descubrir, Saben muy bien que si lo hacen, Música Donde estén van a morir, Música No voy a decir mi nombre, Solo me llaman el jefe, Si quieren saber quien soy, Investiganlo si quieren Yo soy el hombre fantasma, Música Que puede andar entre ustedes Música Música Viva México, Música Música También el Chapo Guzmán, Lo enseñe a ganar dinero, Música Música El de las vacas de Aquilo, Ese es mi fiel compañero, Y el de la clave privada, Música También fue mi pistolero, Música Tengo aviones personales, No nomas en un país, Música Tengo mis propias mansiones, En México y en París, A mi me sobran mujeres, Música Soy el hombre mas feliz, Música Música No voy a decir mi nombre, Solo me llaman el jefe, Si quieren saber quien soy, Investiganlo si quieren, Yo soy el hombre fantasma, Música Que puede andar entre ustedes, Música Que puede andar entre ustedes, Música 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 El acordeón y la tuba, Es el sabor de la fiesta, Al rojo vivo se ponen, Que el mas dormido despierta, Con visto de todas clases, Y el alivian en la mesa, Música Música En esos pies tononones, La cosa esta muy flipada, De todo hay como en botica, Para la gente invitada, Allí no miras gorrones, Es pura gente pesada, Música Música Entro con nonas del año, Otros en carros blindados, Llegan en limos de lujo, Y hasta en aviones privados, Ni que lo dudes señores, Son perronones pesados, Música Música de convenir, o simplemente le sacan, porque se van a morir. La mafia siempre ha existido, igual que la corrupción, y no crean que va a acabarse con la certificación, es cuento de la política, va a ser la más emoción. Sabemos que el narco imperio, nunca lo van a tumbar, si en la política grande, no dejan de cooperar, si andan en el mismo barco, juntos lo van a remar. Música Música Las panteras tienen garras, y muy filosos colmillos, y como estas son humanas, traen puro cuerno de chivo, los que las han enfrentado, ninguno ha quedado vivo. Música Dicen que una es sinaloense, de Durango y Michoacán, tierra de contrabandistas, ya se lo imaginarán. Tres panteras, enyerbadas, que bonito rugirán. Música Con un piper en la bolsa, celular y unas drogonas, con pistola en la cintura, pues se ven red de maratonas, cargan puras ram del año, y se miran muy perronas. Música Cuando les ponen retenes, por todas las carreteras, porque son muy peligrosas, por eso la ley cooperan. Música Porque se mochan bonito, con los jefes, las panteras. Música Son las reinas de las drogas, hierba, goma y heroína, tienen muy buenos contactos, con la mafia de la China. Música 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 Música